¿Cómo se los puede analizar en este momento a este Peñarol? ¿Cómo se los puede analizar a Boca? Creo que son dos equipos que están bien, sobre todo ejerciendo la localía. Creo que a lo largo de lo que fue el Super 20, por ahí en este inicio, Boca presenta por ahí un equipo mucho más firme, con más resultados positivos, pero bueno, el Poli de Mar del Plata es una cancha muy difícil, donde Peñarol hace mucho tiempo que juega ahí y se siente muy cómodo en su estadio, así que, nada, creo que se vienen dos encuentros realmente muy difíciles. Si se juega como se jugó con la primera intensidad de los otros de Quimza, como si se juega contra Concordia, hay muchas posibilidades de llevarse el juego. Sí, yo creo que esa es nuestra identidad, más allá de que después la pelota entre o no entre, o por ahí amende lo que es el resultado final, me parece que esa es la intensidad y la actitud que tenemos que mostrar. Nada, yo creo que con ese tipo de actitudes vamos a ganar mucho más de lo que vayamos a perder, pero bueno, todos los partidos son distintos y necesitamos reafirmar siempre un poquito más el camino. ¿En la prueba parece en el horizonte más difícil por ahí Boca? Yo creo que sí, a ver, como te digo, todos los partidos por ahí se plantean de distinta forma, pero a priori, digamos, Boca parece un equipo mucho más fuerte. Peñarol por ahí con algunos cambios en sus extranjeros, con algunas altas, algunas bajas, pero nada, ambas canchas son realmente difíciles y son equipos que han sabido ganar bien. Peñarol por aquí. Gracias por ver el video.